Música Yo pido justicia porque a él ahora lo quieren poner como loco Jeffrey en realidad no se mentía con nadie Él iba llegando a su casa, era Y él dice que Jeffrey le alusió la cara y que le voló arriba Pero que nosotros vivamos cerca de ahí Y desde que escuchamos el motor nosotros sabíamos que era él Y al poquito rato se escuchó el disparo Es decir, que nosotros no escuchamos discusión ni nada Que de una vez se escucha en mi casa Porque nosotros vivamos como a dos casas del punto ¿A quién tu acusa? Yo acuso a Joan porque supuestamente fue el que le disparó Pero que yo digo que él solo no pudo Porque a donde le dispararon lo que había era una gorra 35 pesos, una botella de cerveza Y como un chin de sangre Entonces él se estaba desangrando Y a donde lo pusieron fue en el punto Arriba del motor Entonces ahí lo que aparecía también Otro poco de sangre El motor lleno porque fue arriba que lo pusieron Y su chancleta bañada de sangre Que también se la pusieron ahí Tenía su celular Tenía mil pesos que él cargaba Es decir, que no fue para robarle tampoco ¿Y qué pasó entonces en este hecho? ¿Qué manejas de información? Para mí, ellos no discutieron Como él quiere decir Porque es que nosotros de una vez Escuchamos el motor Su mamá se levantó Y de una vez escuchamos el disparo Y salimos atrás de él Y no lo encontramos La mamá de ella teme por la vida La mamá del que mató a Jeffrey Teme por la vida de la hija de ella Porque él la tiene amenazada La tenía amenazada con matarla Si lo dejaba Entonces yo entiendo Que una persona así No está loca como lo quieren declarar Yo pido que le hagan justicia Y que averigüen bien Porque para mí Él solo no podía cargarlo ¿Cómo es tu nombre? Melissa Jiménez ¿Cómo es tu nombre?